La Superintendencia de Salud asistió de manera obligatoria a los secretarios de salud del área metropolitana con el propósito de hacer una mesa de trabajo para la participación social en salud del área metropolitana en el cual miramos la socialización de la ruta de PQR, tenemos cualquier cantidad de PQR que muchas veces no resolvemos en los sitios como en las IPS que deben ser resueltos, no resolvemos en la Secretaría de Salud y termina la Secretaría de Salud departamental y en la SuperSalud hacemos que el usuario esté dando una ruta que no es la adecuada y no le estamos resolviendo a tiempo la necesidad del usuario. Debatimos todo el asunto como nos fue en la PQR en el 2016, nosotros tuvimos un 94% de satisfacción en Bucaramanga, otros compañeros tuvieron unas más que otras. El proceso de auditoría, estamos viendo que hacemos un proceso de auditoría y encontramos siempre cuando es la parte de participación del usuario, todo eso ok, 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 ok y no estamos realmente mirando qué es lo que le está afectando al usuario, por ejemplo, llegamos a tocar el tema de qué está pasando con la capacidad instalada de las IPS versus el número de personas contratadas que tienen. Muchas veces, por ejemplo, cualquier IPS puede decir que por su capacidad instalada tiene 100 personas y podemos encontrar que tiene 500, que tiene 600 y por eso podemos creer que es la falta de oportunidad en la atención y la calidad en la atención que se le está brindando. La idea es beneficiar a nuestros usuarios, o sea, tratar de resolver las situaciones porque tú sabes que los problemas en la salud son bastante grandes y esta mesa de trabajo fue adquirir unos compromisos de parte de nosotros como secretarios de salud para poder resolver, guiarlos, orientarlos en cualquier petición que ellos soliciten a través de la prestación de servicio. Gracias por ver el video.